Apreciados suscriptores bienvenidos a Noticias Bomba, aquí les tenemos información de actualidad, famosos, tendencias, deportes, noticias virales y mucho más. Les invitamos a suscribirse para que no se pierdan ningún vídeo. Me costó darme cuenta. Diana Boloco la famosa periodista y presentadora chilena, habla sobre la depresión de Cristian Sánchez. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. En un nuevo capítulo del programa de Tú a Tú, Diana Boloco habló sobre distintos aspectos de su vida personal, incluyendo el proceso que enfrentó debido a la depresión de Cristian Sánchez. Recordemos que el animador entregó detalles de su situación durante una entrevista, señalando que es algo mucho más potente, la depresión es algo que te mata la voluntad. No basta con decir, hoy día me voy a poner de pie. Lo hice mil veces. Voy a salir adelante y me pongo de pie de nuevo. No se puede. Y eso es lo angustiante. Todo lo que te han formado, de que con la voluntad puedes mover montañas, no es así. No puedo. Y en algún momento es como déjenme en paz, déjenme descansar o ayúdenme, explicó. Diana Boloco, animadora del canal Mega, en conversación con Martín Cárcamo, reveló que le costó darse cuenta de lo que estaba viviendo su esposo. Fui un pésimo aporte. Me costó darme cuenta. Yo debí haberle tirado una tabla de salvación antes y no lo hice, dijo. Dentro de mí lo debía haber sabido. No le veía tan mal pero había dejado de ser cristián y no me di cuenta, agregó, explicando que esa chispa, esa sonrisa, la conversación, se fue. Ese cristián no estuvo más. Y me lo preguntaron mucho. Y no le vi la gravedad, recordó, asegurando que cuando asimiló la situación, le brindó todo su apoyo. Tenía que ver con su trabajo. Con sus compañeros, con su horario, con el no tener tiempo para nada, detalló la presentadora de Resistiré. A él le faltaba alguien que le dijera que no debía seguir haciendo esto, con su trabajo, con sus compañeros, sus horarios, con el no tener tiempo para nada, cerró en su relato. Fue allí que Diana compartió una fuerte reflexión sobre su trabajo y el de su pareja. El trabajo de nosotros es increíble, si a uno le gusta, pero uno no se da cuenta cuando se va a acabar. Entonces, probablemente sentí esa presión de aprovechar, y a mí también me ha pasado, pero cuando uno lo ve con la distancia no tiene ningún sentido. Hemos llegado al final del vídeo, los invitamos a suscribirse y compartir. Ir.